Mientras que Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, hoy presentó su estrategia de seguridad en un evento realizado en el ex convento de San Hipólito, que se ubica en el centro de la Ciudad de México. Además, Clara Brugada firmó el compromiso por la paz y aseguró que para construirla es necesario el trabajo conjunto con la sociedad civil. Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, firmó el compromiso por la paz, elaborado por religiosos, organizaciones y academia. En la Universidad Intercontinental, la candidata coincidió con las propuestas, aseguró que está comprometida con la sociedad para resolver la inseguridad, pero no coincide con el diagnóstico que se hizo, ya que la 4T ha tenido diversos logros. Se trata de un documento que busca dar prioridad al combate a la inseguridad. Ellos parten de diagnósticos en donde no valoran los avances que se han tenido, los avances que han tenido los gobiernos de la 4T transformación, pero coincidimos en las propuestas y en lo que se tiene que hacer, no en todos, sino en algunas. La comunidad universitaria pidió que incorpore a su plan de gobierno estas propuestas y que continúe el diálogo en caso de que llegue a la jefatura de gobierno. La sociedad civil debe participar más en cada uno de los temas, así que vamos a generar consejos colaborativos en donde participen universidades, especialistas de los temas, sociedad civil, organismos no gubernamentales, para poder tener o tomar en cuenta sus propuestas, así que esto nos ayuda a entrelazarnos y a construir un gobierno a partir de sus opiniones. Brugada recordó que en la Ciudad de México se han desarrollado grandes luchas civiles para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Reiteró que para construir la paz es necesario el trabajo conjunto con la sociedad civil y propuso la creación de comités. Verónica Macías, Heraldo Media Group.